Vamos al resumen del partido, así arrancaba el encuentro en la primera entrada, el equipo de los venados atacaba a base por bolas para Jeremia Espineda, posteriormente el doble de Edson García, iba a traer carrera a Jom, anotaba Jeremia Espineda y estaba ganando el partido, Muñoz recibía a base por bolas y el imparable de Anthony Yassanti iba a traer otra más para el equipo de los venados de Mazatlán, el Maylo Salas elevaba al jardín central para traer carrera de los venados de Mazatlán, ahí está la carrera, llegaba a Jom y elevado de la Pulpa Ríos, imparable de la Pulpa Ríos, iba a traer carrera también para el equipo de los venados que en la primera entrada traía cuatro carreras a Jom para tomar ventaja que al final sería definitiva. Brincamos al tercer episodio porque Gilberto Galavís conectaba este sencillo a la pradera izquierda para colocarse en las bases, iba a llegar Marco Tulio Jaire con infil hit e iba a colocar a Gilberto Galavís en posición de anotar, con este batazo de Alejandro Ortiz timbraba la única carrera a Godoneros de Guasave. Nos vamos a la novena entrada en donde Newells vino al relevo por parte del equipo de los venados de Mazatlán, así retiraba el primer out, posteriormente una línea a la intermedia caía el segundo out y tras el imparable el rodado a la intermedia del 4 al 3 terminó el partido, ganó el equipo de los venados de Mazatlán, cuatro carreras por uno. Gracias. 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 Gracias.